¡Gracias! Patrón de voz analizado. Identidad confirmada. Bienvenido, Gordon. Increíble. ¿Qué leches es este sitio? ¿Me echapas de menos, Batman? ¿Eres tú? El comisario coñazo. ¿Qué has hecho con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros, te dibujaré una bonita sonrisa en la cara con una navaja. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath. Comisario, gracias a Dios, tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado y me están haciendo pruebas como si fuera una cobaya. No tengo nada malo. Oh, oh, no me digas. ¡No me digas! ¡Eres el comisario de policía! Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío. ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C. No acepta peticiones. ¡No me digas! ¡No me digas! Gracias. ¿Batman? Me alegra que estés aquí, Jim. Tienes que ver esto. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estos? Antes de morir, el Joker envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Y sin tratamiento, la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten... Joker. Dios mío. La mutación de la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob. La más avanzada que se haya registrado nunca. ¿Y qué pasa con ese? No se parecen nada a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Y es inmune a la sangre del Joker. Robin está ahora investigando el motivo. Pero hay una cosa clara. Henry es la clave. He colaborado. He hecho todo lo que me ha pedido. Dijo que solo se harían unos cuantos días. No puedes retenerlo en contra de su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste cinco. Yo cuento cuatro. Nos falta uno. Pronto estará aquí. Bruce. Bruce. ¿Me oyes, Bruce? No te hagas el sorprendido, Batman. Sabías que esto acabaría por pasar. Yo en tus entrañas. Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Uno mejor y más oscuro. Pero ya hablaremos de eso. Antes, debemos acordar algunas prioridades. Sí, ha salvado la ciudad al contener la explosión. Pero Ace Chemicals, sigue a punto de saltar por los aires. Debes empezar a pensar en ti mismo. A fin de cuentas, ahora comes por dos. Atención, explosión inminente. Sí, estoy aquí. Y no, no vas a poder matarme de nuevo. Esta vez no habrá quien me pare. Si tuviésemos algo lo bastante potente como para derribar una pared... No, no me refería a ti. Mastuerzo. Peligro. Evapúe inmediatamente a todo el personal. ¡Vamos! Amigo, para salir necesitamos... ...potencia en cantidades industriales. Atención, estado de la planta agrícola. ¡Batman te echaba de menos! ¡Tan sutil y delicado como un enema de Naupalm! Por muy romántico que sea, Batman, creo que deberíamos seguir la de la parte de un sitio que no esté a punto de estallar. ¡Mux! ¡Rá présentemed clicked Forens Wide Rip contra lamannad! ¡Tan! ¡Muy romántico que sea, ¡Nche ! ¡Thans dues! ¡Alfred! Gracias a Dios. Con la explosión, pensé que habrías... Tranquilo, Alfred. He podido reducir el radio de la explosión e impedir que la toxina se propague a la ciudad. ¿Qué pasa con el espantapájaros o este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Encima están por toda Gotham. Crane ha escapado. Me expuse a su toxina. Cielo Santo, ¿se encuentra bien? ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. He tenido una mala reacción. Pero ya está. Me quito el son. Me quito el sombrero ante el espantapájaros. Sus mejunjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es muy embriagadora. Ideal para sacar el Joker que llevas dentro. Señor, ¿ha oído lo que le he dicho? El comisario Gordon quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim. Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. Alfred, analiza las fuerzas de la milicia. Despliegue de tropas, equipo, movimientos. Quiero saber exactamente a qué me enfrento. En breve dispondrá de un análisis completo de las fuerzas de ocupación, señor. Estoy en todas partes. Tal vez puedas engañar a los demás, pero no a mí. Hay algo diferente en ti. Ahora tienes miedo. Siempre he subcutado tus miedos. En lo profundo de tus inconscientes, ocultos. Pero hay algo que te recone en la oscuridad de tu mente, ¿verdad? Algo que no puedes controlar. Algo que te quiebra mientras se abre paso a la superficie. La unidad del Gaudron ha caído. No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que han secuestrado a su hija. ¿Y qué has ido por tu culpa? Me voy. Batman está aquí. ¿Qué pasa, Jim? Venga, me asustas. Es Bárbara. Se la han llevado. No, no. He hablado con ella. Me ha dicho que había salido hace horas. Cálmate. La rescataremos. ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Hay que ir. Podría haber alguna pista, algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantén el contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. Y lo mejor de todo es que yo estaré a tu lado cuando lo hagas. Jim, céntrate. Esto es peligroso. Así que conduce con cuidado y deja que me ocupe yo de los problemas. ¿Cómo he podido permitirlo? Era imposible que lo vieras venir, Jim. Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas. Como policía y como padre, esto ha pasado en mi turno. Hay alguien ahí delante. ¿Quiénes son? Un villano. Yo me ocupo. Fuerzas de persecución. Aquí el caballero de Arkham. Vuestra prioridad es arrestar al comisario Gordor. Repito, vuestra prioridad es arrestar al comisario. Lo necesito con vida. Eliminad cualquier obstáculo. ¡Hijo de puta! No puedo contenerlo solo. No voy a aguantar mucho más. Tengo que quedarme en el batuario y proteger a Gordor. ¡Esos cabrones quieren sacarme de la carretera! ¡Te retrasas, Batman! ¡Vamos! Tengo que quedarme en el batuario y proteger a Gordor. ¡Vamos! No creo que el coche resista. Los tengo encima. ¡Los tengo encima! ¡Los tengo encima! ¡Vamos! ¡No voy a aguantar mucho más! Lo veo, nos pisa los talones ¡Hijo de puta! ¡Fuego! No creo que el coche resista ¡Esos cabrones quieren sacarme de la carretera! ¡Sacad a esos cabrones de la carretera! ¡Fuego! ¡Fuego! No creo que el coche resista ¡Lo tengo! ¡Le he dado! ¡Los tengo encima! Tengo que quedarme en el barmóvil y proteger a Jorge ¡Atacando el objetivo! ¡Hijo de puta! ¡Me disparan! ¡Vehículo neutralizado! ¡Queda uno! ¡Está intentando eliminarme! ¡No voy a aguantar mucho más! ¡Me disparan! ¡Ya está! ¡Ese era el último! ¡Todo despejado! ¡Es demasiado peligroso! ¡Sube al batmóvil! ¡Vamos a la torre del reloj! Tienes que llevarnos hasta allí, Batman ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Señor! ¡Quizá quiera escuchar los resultados! Del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj ¿Qué tienes, Alfred? ¡Gracias! He programado el bat ordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporciona información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área Como puede ver en Miagani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el batmóvil Los drones que quedaban en Bleak Island los han trasladado a la torre del reloj Así que se encontrará con una resistencia importante Gracias, Alfred Voy para allá ¡Sargento! Sí, señor El pelotón de extracción ha caído Controla los drones de la torre del reloj Ya viene Cascabeles desplegados Lo detendré, señor Jim, la torre del reloj está rodeada Despejaré la zona y cuando sea seguro de entrar te avisaré Radler tocado, sigue operativo ¿Estás perdiendo drones, sargento? ¿Te mueve demasiado? Es complicado fijar el objetivo ¡Gradler desconectado! Solo veo cinco drones activos Usa munición de gran calibre con punta de titanio o de carburo de tungsten Sea lo que sea Estarás a salvo en el batmón Te informaré cuando la zona sea segura No pienso quedarme sentado mientras luchas contra esos cabrones Tienes que hacerlo, Jim Bárbara no querría que acabaras muerto En cuanto acabe te lo haré saber Más te vale ¿Estáis bien? ¿Veis algo? Informad Nada que informar Aquí no hay nada Pero... Mierda, ¿dónde está? O sea, todo despejado Si trabajamos unidos y en equipo No pasará nada Te lo estoy diciendo No aparecerá 50 pavos a que nos está observando ahora mismo Ni hablar Lo habríamos visto Dios, me muero de aburrimiento El caballero dijo que veríamos algo de acción El murciélago vendrá Hazme caso Eso espero Tengo mejores cosas que hacer que pasear por los tejados No puedo entrar hasta que acabe con los milicianos del tejado de la torre del reloj Esperaba algo más ¿Has conocido ya al gran jefe? ¿A quién? Al espantapájaros Lo vi una vez Y me llegó ¿Está tan chalado como dicen? Tiene un rollo chungo Muy chungo Perdemos el tiempo El murciélago no va a aparecer El jefe dice que estaría buscando a ese tal gordo Tenemos tanques patrullando la zona Es imposible que pasen por ahí Los objetivos se mueven ¡Venid aquí! Los objetivos se mueven ¡Se han chalado arriba! ¡Se fue por ahí! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡No está! ¡Seguid mirando! ¡Necesito cobertura! ¡Atentos! Tienes que despertarte ¡A la nada! Jim, zona asegurada Ven a verme a la torre del reloj Estoy impresionado Pero tus trucos nuevos pronto se quedarán viejos ¡Baff Bob! ¡Seguid mirando! ¡Baff Bob! ¡Baff Bob! ¡Baff Bob! ¿Colín? ¿Eres tú? ¡Te pillé! ¡No te desmayes todavía! ¡Vamos! Demuestra lo que vales. ¡Ya verás cuándo llegue tu padre! ¡Lo que se va a cabrear por todo este estropicio! ¡Ah! ¡Nada como una pequeña visita al baúl de los recuerdos! ¡Un asiento en primera fila para el espectáculo! Creerás que el bueno de Jim ya habrá tragado bastante. Primero un joven y apuesto maníaco deja tu vida a su niña. Y ahora se culpa a sí mismo por su secuestro. Deberías decirle que eres el responsable, Batman. Seguro que lo entiende. Ni que fueras allí y consiguieras que la matasen. Bueno, nunca se sabe. La noche es joven. Jim está subiendo. No puedo hacer eso ahora. No puedo hacer eso ahora. ¡Oh, Dios, no! No es culpa tuya, Jim. Claro que sí. Kren quiere llegar hasta mí. Tendría que haber estado. Tengo que enseñarte algo. No hay tiempo. No es como nosotros. Identidad confirmada. ¡Es mi familia! ¡Mi hija! ¡Todo lo que tengo! Nunca debí confiar en ti. ¡Nunca! ¡He de hacer esto solo! Aléjate de mi familia. Bueno, salió bien, después de todo. Eso sí, yo no se lo habría dicho, pero es lo que tiene ser libre como yo. Tienes mucho que perder, Batman. He de averiguar qué ha sido de Bárbara. Han desactivado las cámaras de la torre del reloj para cubrir su rastro. Tal vez pueda piratear el sistema de seguridad municipal para controlar todos los accesos del edificio. Aquí no hay nada que me indique quién se ha llevado a Bárbara o cómo lo ha hecho. ¡Concéntrate! Hay que averiguar quién la tiene y cómo lo ha hecho. No, eso es inútil. He de descubrir cómo se han llevado a Bárbara. Esto no me ayuda. Tengo que descubrir quién se ha llevado a Bárbara y cómo la transportan. No, eso es inútil. He de descubrir cómo se han llevado a Bárbara. ¡Concéntrate! Hay que averiguar quién la tiene y cómo lo ha hecho. Aquí no hay nada que me indique quién se ha llevado a Bárbara o cómo lo ha hecho. ¡Concéntrate! Hay que averiguar quién la tiene y cómo lo ha hecho. Quiero ver si me ha llevado a Bárbara. ¡Vamos a Bárbara! 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 La pérdida de la pérdida de la pérdida. Y ya está. Es el caballero de Arkham. Tiene a Bárbara. Tengo que confirmar en qué coche está. Probablemente la hayan metido en uno de esos vehículos. Debo averiguar en cuál para poder seguirlo. Ahí. Es el vehículo en el que se llevaron a Bárbara. Esos neumáticos son del D60 de Amertek. Puedo programar el Batmóvil para rastrear las huellas de los neumáticos y averiguar su ubicación.